La fe está siendo probada, pero he venido a Roma a buscar a Pablo, escribir su historia, traer esperanza y traer luz a este mundo tenebroso. Roma está manchada con la sangre de los nuestros. ¡No! Esto es lo que ganamos por confiar en Dios. Están desesperados. Somos la única luz en la ciudad. El día que te escuché predicar, vi a Cristo en ti. Hay hombres, mujeres y niños que nunca te conocerán. Debe haber un recuento escrito de tus hechos. Estoy reuniendo hombres para tomar la prisión y liberarlos. ¿Con qué fincas yo? ¡Justicia! ¿Quieren venganza? ¡No! ¿Por qué no? El amor es el único camino. Este mundo no sabe nada sobre el amor. Donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. ¡No! 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 ¡No!